Primero que todo, muchísimas gracias a todos, de verdad que estoy totalmente agradecido con Dios, con todos ustedes, con mi familia, con la gobernadora, con el gerente de Indervalle, con la gerente de Yumbo, con el alcalde de Yumbo, con todas las personas que han venido a darme este recibimiento, de verdad que es algo muy bonito, de pronto no estoy llorando, pero sí estoy muy emocionado, la verdad, es algo que he luchado y me he esforzado todos los días para poder tener esto tan bonito y creo que esto me llena de mucha alegría y de mucho orgullo saber que los demás deportistas, las demás personas van a querer también algún día tener un recibimiento así, entonces esto los motiva a ellos a esforzarse y a luchar por los sueños. ¿Cómo es ese momento de ver a su esposa, a sus hijos, a su familia? Bueno, la verdad que es muy emocionante, no imaginé verlos saliendo del avión, estoy muy contento, estoy muy contento porque es algo muy bonito, es algo muy bonito, son años de trabajo, de sacrificio, de lucha y ahorita me siento muy feliz, de verdad muy feliz porque ha sido duro, pero gracias a Dios no ha sido imposible. ¿Te ha sido lo más duro en este tiempo y hoy ver que el Valle de Cauca lo recibe así? No, la verdad que me siento totalmente orgulloso, es algo muy hermoso, es algo muy hermoso, más que fama o lo que sea, para mí es un reconocimiento muy hermoso porque es la lucha de tantos años, la lucha de tantos años, de mucho entreno y ver esto es algo muy bonito porque como te digo, ver que mis hijos están aquí y ver que me están recibiendo así mi esposa, yo sé que ellos se sienten muy felices del papá que tienen y el reconocimiento que me están dando. Bueno, y premio a todos esos dolores, rodillas, operaciones, todo eso, ¿no? Sí, usted sabe más o menos, los pocos que han sabido, tuve cinco años muy difíciles, tres años duros, 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 que incluso casi me retiro de este deporte, pero Dios sabe cómo hacen sus cosas, tuvimos una pandemia muy fea, después un problema con nuestra federación y después de los ocho pudimos venir tres y fue difícil, pero bueno, gracias a Dios se dio el resultado. Y ahora carro de bomberos, merecido todo y paseo por el pueblo. No, la verdad que qué bonito es, no, qué bonito, es algo hermoso, es algo hermoso. No tengo muchas palabras para expresar lo feliz que me siento.